Aquí llegó lo que esperabas, más románticos que nunca Para todo Chile, los machos de la cumbia Y una llamada, y una palabra, y de una razón, y una explicación No dijo nada Se marchó sin darme el chance, para poder convencerla Para ver si continuamos, para ver si esto se arregla Se hace un poco más y nada, como si no le importara Que le faltó valor, para decírmelo en la cara Ahora yo no sé qué he hecho, mi refugio es el despecho Pero sé que a la larga esto no me ayudará Tengo ganas de buscarla, de encontrarla, de besarla, de tocarla y de mimarla Pero no sé dónde está Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación No digo nada Ni un solo beso, de despedida Solo el deseo, de que me llame, arrepentida El que yo había fallado, quien la habrá conquistado Son cosas que yo sé no preguntarme al despertar Y me quedo en llorar, llorar Pero no sé si intento, no la puedo olvidar Ni una llamada, ni una palabra Ni una razón, ni una explicación, no digo nada No solo beso, de despedida Solo el deseo, de que me llame, arrepentida Ay, cómo duele, duele, duele Ni una llamada, ni una palabra Ni una razón, ni una explicación, no digo nada Ni un solo beso, de despedida Solo el deseo, de que me llame, arrepentida Ay, cómo duele, duele, duele 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 Ay, cómo duele, duele